Hay un modo book en Free Fire para poder obtener los tokens de Crea tu Mapa Muchos jugadores de la comunidad quisieran obtener estas recompensas fácilmente Y gracias a este tipo de truco pues obviamente van a completar los tokens que necesitan Para reclamar este maquillaje que algunos no lo tienen La skin de la pared o mejor dicho conseguir estos tokens del hiperlibro revolución Que creo que ya a la fecha muchos jugadores lo tienen Pero no han completado lo que sería este hiperlibro Por acá podemos observar el hiperlibro El cual nos entrega lo que sería una Thompson con atributos Para los que no lo tienen o para que completen este tipo de token Así que de esta manera es que funciona todo este truco Lo único que vamos a necesitar es elegir el modo de juego Crea tu Mapa Que está acá en la esquina, le damos aquí Vamos a buscar lo que sería el siguiente código Que se los voy a estar dejando acá abajo Para que completen esto fácilmente Luego vamos a darle acá iniciar la partida Vamos a esperar, vamos a darle aquí en iniciar Si quiere lo ponen en solo Y listo Esperamos que esto cargue Es bastante fácil Como lograron observar tenía poquitos tokens Una vez estemos acá en la partida Vamos a esperar a que el tiempo de arriba finalice Y cuando este finalice Vamos a empezar a adquirir los tokens Esto prácticamente no se tarda nada Menos de un minuto De esta manera es que funciona el truco Vamos a elegir los tokens Ilimitadamente Empezamos ilimitadamente Se acaba el tiempo Y vamos a llegar a la meta Acá saltamos Eso, bulla, bien, 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 bien De esta manera es que funciona este truco Y vamos a darle en continuar Y le damos en lobby Vamos a verificar la cantidad de token que nos dieron Y recuerden que tenía aproximadamente como 13 token Así que de esta manera es que funciona el truco Es bastante bueno Ya se fijaron que tengo 38 Vamos a volverlo a hacer Esperemos a que cargue Esto ya tenemos acá el modo de juego Volvemos a esperar Tenemos 38 Calculen bien Esperemos que el tiempo de arriba finalice Y cuando este ya finaliza Pues volvemos a intentarlo Y de esta manera los obtenemos Ilimitadamente por decirlo así Ya que es sin mayor esfuerzo A ver, rápido Conseguimos acá Rápido, 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 rápido Esto Finaliza Vamos, vamos, vamos Bien A ver cuántos token nos entrega Vamos a verificar nuevamente los token Así que acá en esta parte Y de 38 ya tenemos 63 token Así que de esta manera es que funciona el truco Espero que todos ustedes logren aprovecharlo diariamente Pues esto tiene un límite Pero no vamos a tardar mucho tiempo Con tan solo echar una partidita en este tipo de mapas Pues nos va a beneficiar En menos de un minuto ya tenemos cerca de 50 token Y así los vamos acumulando para poderlos intercambiar Recuerden que realizar este tipo de trucos No va a dar baneo Ya que estamos cumpliendo con todos los reglamentos de la compañía Así que no se vayan a preocupar Lo pueden hacer tranquilamente De todas maneras todo esto tiene un límite diario Y lo más fácil es que estas modalidades nos ayudan a ahorrar tiempo Para que nos entreguen los token Poderlos acumular y cankear fácilmente ¡Gracias!